8.33 minutos en el sol de la mañana, continuamos con los comentarios, Marielena Núñez. Buen día, Eury. Buen día a todos y sobre todo a Pedro Jiménez. Bienvenido a casa. Gracias, Marielena. Gracias. Te extrañé mucho. Yo lo sé, yo a ustedes también. Te extrañé mucho. Marielena. Pero a la vez, me alegré mucho de que tuvieses la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones con tu familia, con tu querida María y con tus hijos. Qué lindo. Mi adorada, María. Eso, amada y amante. Cuchi, 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 cuchi. Porque eso recarga las pilas y ahora vienes y vamos a pedirte mayor rendimiento laboral. Ah, sí, sí, sí. Moderado, moderado, moderado. Tampoco se va a pasar. Cuando usted le dicen a Yolanda, mayor rendimiento de Yolanda se asusta. No moderado porque este muchacho se le hace unos canales. Bueno, vamos con las informaciones. En el caso de Chantal. ¿Dónde está Virgil? Se violó el protocolo en cuanto a manejo de casos de violencia de género en la fiscalía actuante. ¿Y a qué me refiero? A eso de no permitir acuerdos, chequear bien los golpes y las heridas, retener armas en caso de que se hayan utilizado, en el caso que se esté manejando. La buena noticia es que la Procuraduría ya inició el proceso de investigación vía la Inspectoría General del Ministerio Público y la Dirección Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Buena noticia también que la Procuraduría ha informado de manera oportuna e inmediata sobre este proceso de investigación ha prometido que en caso de determinarse que se han violado los protocolos, que no se han cumplido con las instrucciones que se distribuyeron en noviembre del 2020, habrá sanciones y se tomarán medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el reto de que esto no se investigue luego que hayamos pagado el altísimo precio de dos vidas? Porque ahora mismo hay dos familias destruidas, tanto la familia de la víctima, Chantal Jiménez, asesinada por su expareja, como la familia de Yensi Graciano, el agresor, el asesino, dos familias destruidas. Entonces, nuestra opinión, no hay que esperar muertes, no hay que esperar feminicidios para hacer todo un operativo a nivel nacional que de manera aleatoria y sorpresiva se revise a ver si los fiscales están acatando las instrucciones de la Procuraduría distribuidas en noviembre del 2020. Un dato importante, la Procuraduría dice que sí, que el 5 de abril Graciano fue notificado con una orden de protección. Y eso quiere decir, una orden de protección va a surgir así, de la nada, haciendo magia. No, la orden de protección sucede luego de una denuncia o querella, o sea que definitivamente ella actuó. Después del disparo, porque Yensi y su hermana, él había instalado micrófono en la casa de ella, para demostrarle que ella le estaba siendo infiel con otro tipo. Claro. Y entonces cuando la hermana de Yensi fue con Chantal a la casa, a la casa de ella, que él le puso micrófono, entonces salieron los tres juntos de ahí y para, porque Yensi se había reunido con los familiares del tipo con el que estaba saliendo Chantal. ¿Tú estás oyendo? Entonces iban para allá y ella no quiso, no se resistió a ir para allá y ahí es que le dispara en el pie, diciéndole yo no te mato porque yo no quiero, porque yo no quiero como sacrificar mi vida por ti. Y ella se tira, se esconde en un plato. Entonces, ¿sabe lo que hizo la policía? Agarró el papá de Chantal. Sí. ¿Y sabe qué? El papá de Chantal presionó a Chantal para que lo liberaran a él. Como dijo Soyla ayer, que yo no conocí ese dato. Entonces, ¿por qué destacó eso? Porque el abogado ayer, Valentín Medrano, decía que no, que no hubo querella, que no lo denuncia, que no sé qué. Sí, sí, la hubo. Él no decía eso porque yo lo entrevisté después. Él lo dijo aquí, Consuelo. Aquí lo dijo. Que contigo dijera otra cosa es otra cosa, pero aquí él dijo que no hubo querella. Jurídicamente, jurídicamente, penalmente, ni siquiera, y él tenía la, lo que pasa que fue difícil hablar. Él, si tú no tienes la fiscal, o el fiscal o el ministerio público, los elementos que le dicen, porque ni siquiera, ni siquiera se habló la familia del disparo. No se sabía ni del disparo. O sea, que no habían elementos, que es lo que él insistía en explicar. Entonces, de parte del ministerio público, vital que en esta comunicación se explica parte de esas instrucciones y son lo que se está investigando. El desistimiento, la víctima desiste, tal y como decíamos ayer, que eso forma parte, algunos le llaman el círculo de la violencia, la Procuraduría destaca el síndrome de la mujer maltratada, aunque la mujer, la víctima desista, la acción pública continúa. Y vamos a leer, porque es importante que todos recordemos esto, que los fiscales lo recuerden. Víctimas, agresores, medios de comunicación, el público, todos. Dice el numeral 5 de esas instrucciones. Cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete al accionar del ministerio público, que debe procurar siempre, aparte del testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se produce tal circunstancia. Ese es el procedimiento que yo le decía ayer. Recordamos que estos delitos son de orden público y, no obstante, deben continuarse hasta el final. La víctima desiste por estar envuelta en el síndrome de la mujer maltratada, por no reconocerse como víctima, por la presión social a la que es sometida y por la vergüenza que siente sobre lo que pasa. Es decir, los acuerdos, retiro la querella, que sí, que ya no. No, 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 eso no vale en temas de violencia de género y punto. Y si se violó esto, se supone que habrán sanciones y eso es lo que se está investigando. Dice que cuando para uno llegar a un acuerdo, uno tiene que actuar en libertad y una persona que tiene su vida en riesgo, que se está manejando con el agresor, no disfruta de esa libertad, no está en capacidad de llegar a un acuerdo y punto. Lo otro es la necesidad de revisar bien los golpes y las heridas, sobre todo en áreas neurálgicas como es el cuello, el tórax y las manos que puede ser defendiéndose de los golpes en esas áreas del cuerpo. Entonces dice, todo fiscal debe revisar estos golpes o heridas que son altísimos riesgos de feminicidio. Eso es un elemento que no puede faltar. Y el otro, en cuanto al arma, ¿qué dice en cuanto a las armas de fuego? Las instrucciones que, repito, distribuidas a todo el Ministerio Público en noviembre del 2020, no pueden alegar ignorancia. Dice que las armas deberán ser retenidas sin importar que sea deporte y tenencia legal cuando éstas estén en posesión de un acusado de violencia de género intrafamiliar y sexual, especialmente cuando éste ha sido parte de la violencia o amenaza infringida. Entonces, a lo que voy, bien por el Ministerio Público de informar sobre esto, por iniciar un proceso de investigación, por prometer sanciones y que tomarán medidas para que esto no vuelva a ocurrir, pero lamentable que esto se haga después de dos muertes, digo dos muertes recientes, porque son muchas las que han habido. Por otro lado, miren, de suicidios a nosotros no nos gusta mucho hablar, porque como dicen los especialistas, esto puede motivar a gente que esté dudando a tomar acción, pero hay que informar. Y antes de informar, recordar que hay mucha gente depresiva, que requiere tratamiento médico, que requiere acompañamiento profesional. Y si una de estas personas nos está escuchando, ¿qué acuda al consultorio? Y si familiares y amigos de personas depresivas también nos están escuchando, ¿qué motiven a esa persona a ir a donde un psiquiatra o un médico que pueda evaluarlo, diagnosticarlo y darle su tratamiento y motivar a esa persona que siga su tratamiento? Moca, nuevamente llora por la muerte de otra persona que se suicidó. Hace poco hablábamos de una dama. Ahora otra persona que se suicida en Moca, Michael Rafael Martes Reynoso, de 35 años, se ahorcó. Aquí vemos la foto, personas, amistades de él, personas que lo admiraban, que lo querían mucho. Eso decía que en ningún momento dio muestra de ser una persona depresiva, que siempre estaba con buen ánimo. Hace dos años presidió el club Rotario Moca, 2 de mayo. Estaba casada con la hija de un empresario, un comerciante muy reconocido allá, Edi Peña. Y nada, esto sorprende a todos. ¿Y por qué informo sobre esto? Para alertar que con la depresión no se juega. O sea, no se juega. Y recuerdo también lo que dice el especialista, lo he dicho en varias ocasiones, Jocelyn Arellano, escritora, residente en España, que con relación al suicidio, es importante, si usted no cree en esto, quizás como la luz, sencillamente guarde silencio y por favor, permítanme expresar esto. Y si esto le sirve de algo, adelante. Ella dice que lo ideal, no tomar esa decisión. Pero hay que entender que el ser que toma esa decisión es porque no puede más. Entonces uno no hace nada como familiar, amigo, sobreviviente, reprochándole a esa alma. Se supone que tú quieres hacer un aporte con tu comentario, ¿verdad? Con esto. Con esto, sí, yo estoy haciendo. Entonces, no, no, pero es que tú acabas de decir algo. Déjame terminar la idea. Muy peligroso. Déjame terminar la idea. Te dejo terminar. Entonces ella dice, ese ser, es vital decirle, respeto tu decisión, sigue la luz, Dios es amor. Y dice, no hay por qué sentir culpa, no hay por qué sentirse responsable de esa decisión y de ser así, buscar ayuda profesional. Entonces son temas muy delicados que hay que evitar que esto ocurra y de ocurrir, buscar asistencia profesional. Eso en cuanto al suicidio. Bueno, ahí es que yo quería poner el punto. Cuando tú dices que una persona decide suicidarse porque no puede más, eso es un error peligroso. ¿Por qué? Porque estamos viendo al ser humano como una entidad social, religiosa, no como una entidad biológica. Y cuando tú descompones el sistema endocrino, te das cuenta que la depresión común, surge porque hay un desbalance químico de tus hormonas. Entonces si hay un desbalance químico de tus hormonas, tú tienes que buscar la causa científica y profesional de por qué tú no estás teniendo un buen ánimo. Y eso se puede medicar. Escuchada la posición de la luz, reitero. Tú no le puedes decir a la gente, ve y mátate. Y sigue el camino de la luz. No, eso es peligroso. Pauline Arellano, repito, y ustedes pueden hacer cursos con ella, leer sus libros, buscar sus intervenciones en las plataformas digitales, sostiene que no es recomendable esa salida. Pero el ser que toma esta salida hay que entender que no encontró otra, que estaba desesperado, lo dice una autoridad en la materia. Y ella hace recomendaciones para los familiares y amigos agobiados por ese ser que se suicidó. Pasando a otro tema, porque recuerda que me he extendido por las intervenciones, yo no he agotado mis temas. Miren señores, no nos podemos quedar cruzados de brazos ante abusos, violaciones a los derechos. El Ayuntamiento del Seibo acaba de violar derechos garantizados en la Constitución, derechos culturales, a la libertad de cultos, la libertad de circulación. ¿Y qué es esto? Pero además, ¿cómo es posible que autoridades religiosas, representantes de la Iglesia Católica, de iglesias no católicas, usurpen funciones que solamente le corresponden a personas electas por el pueblo? ¿Cómo es posible que representantes de iglesias evangélicas y de la Iglesia Católica estén firmando una decisión como si fuesen parte del Poder Municipal? Y Consuelo dice, ¿qué pasó? Bueno, la semana pasada, y esto no es una cuestión del gagano, esto es una cuestión de violación de derechos y usurpación de funciones, si así hay que verlo. Y esto que le pasa ahora a los grupos de gagano, a usted le puede pasar en cualquier área, cultural, violándole su derecho a la circulación, violándole la libertad de cultos. ¿Qué dice el Ayuntamiento del Seibo? Dijo, eso fue el miércoles, hacemos constar que reunidas las autoridades civiles, y podemos ver el documento en pantalla nuevamente, Llovita, las autoridades civiles y militares en la mañana de hoy, eso fue el miércoles 5 de abril, y con la presencia masiva de la representación de las iglesias evangélicas y católicas, y yo digo, y excluyendo a los grupos de gagá, que eran los afectados, eso lo agrego yo, y continúo leyendo, se determinó a unanimidad la prohibición absoluta de la manifestación llamada gagá, que tradicionalmente suele realizarse en nuestras calles, avenidas, barrios y batallas. Reiteramos dichas actividades, que para estas fechas de Semana Santa suelen realizarse, queda prohibido de manera absoluta. Lo firma, el alcalde, el licenciado Leo Francis Zorrilla. Hay que someterlo a él. La gobernadora, Magali Tabar de Goico. A la justicia hay que someterse alcalde. El presidente de la Confraternidad de Pastores, Pastore Eusebio Vilorio, y la vicepresidenta de la Confraternidad de Pastores, Pastora Raquel... ¿Ellos no pueden decidir eso? Una tradición del pueblo dominicano, del sincretismo que es la dominicanidad. Y responsable de la Iglesia Católica, el padre Mario. Entonces, ¿por qué otras alcaldías sí llegaron a acuerdos conjuntamente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, para que estos grupos pudieran hacer esta manifestación, que incluye baile, danza, rituales religiosos en Semana Santa, ancestrales, en un local cerrado, y luego puedan salir? Esto es una tradición que viene de África, que trajeron esas personas que fueron esclavizadas y han continuado aquí en República Dominicana, en Haití, en Brasil, en Cuba, en diferentes lugares. Yo creo que hay que mandarle el libro, entre muchos otros, de la doctora June Rosenberg, sobre el GACA, a esta gente de la alcaldía, para que entiendan lo que es el GACA. Yo también hablando de la Constitución de la República. Y quiero agregar algo a tu comentario, Marielena, si me lo permite, breve. Está brutal. A la Iglesia Católica, a los partidos políticos y al liderazgo de las diferentes iglesias y a los directivos de medios de comunicación, promover la violación a los derechos fundamentales no es un derecho. Así mismo. Y si ustedes permiten que algunos actores se aprovechen de la ignorancia de la población, van a seguir atrasando al país al tiempo medieval. No existe el derecho de tú prohibir una manifestación religiosa de libre culto, o tradicional, que no viola las normativas que estén en el marco de la Constitución. Y los medios de comunicación no pueden abrirle espacio a quien está hablando de eso disparate. Finalmente, Marielena. Con tuyo. Finalmente, Marielena. Con la opinión de... Abusadores. Eduardo Jorge Prats, experto en derecho constitucional, dice, está por barbaridad, solo posible en esta burbuja, y furor de idiotez, y prejuicios nacionalistas, y él escribe a Drede nacionalista con Z, de nazi, no con C. No es correcto eso. A por fóbicos, negrofóbicos, y racistas que nos azote y amenaza a la dominicanidad, a la cultura popular y a la diversidad cultural. ¡Cabe fuera!